¿Qué es el crecimiento de los niveles de crecimiento más altos? Nuestra meta es retomar niveles de crecimiento más altos, como los que el país ya ha podido concretar en la práctica, lo cual va a traer consigo dos cosas. Primero, una disminución del desempleo, pero además un crecimiento de un indicador que es todavía más importante que la tasa de desempleo, que es la tasa de empleo, la que nos indica en qué medidas se van creando puestos de trabajo en el país. Entonces, así como algunos hemos perdido por la desaceleración, ahora tenemos que lograr que retomando niveles de crecimiento más importantes, vuelva a crecer la tasa de empleo. Hacia eso vamos. Pero quiero decirles, perdonen por la reiteración, que la tasa de desempleo hasta ahora no es ninguna sorpresa, está asociada a un proceso en el que se crece menos en el país. Cuando se crece menos, hay menos puestos de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!